La información pública gubernamental y protección de datos personales del Estado de Hidalgo, el IDAI y la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. El Programa Nacional de Protección de Datos Personales, PRONADATOS, es el principal instrumento de política pública del Sistema Nacional de Transparencia, a través del cual se atiende el mandato constitucional de coordinar las acciones entre los integrantes del sistema en esta materia. Agradecemos su presencia en este acto semipresencial que se transmite en simultáneo por las redes sociales digitales de ambas instituciones. Agradecemos a las comisionadas y comisionados integrantes del Sistema Nacional de Transparencia que siguen esta transmisión por Internet. También agradecemos a las y los especialistas en materia de protección de datos personales que el día de hoy nos acompañan. Ahora, damos inicio al panel 1, acciones preventivas en materia de protección de datos personales impulsadas desde el PRONADATOS 2022. En este panel nos honran con su presencia, Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. ¡Bienvenida! Aristides Rodrigo Guerrero García, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Luis Gustavo Parra Noriega, integrante de la Comisión de Protección de Datos Personales. Isa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ana Ibi Aniel Becerril Gil, del Comité Asesor del PRONADATOS 2020. Y María Solange Maqueo Ramírez, profesora e investigadora del SIDE. Este panel será moderado por Guadalupe Ramírez Peña, comisionada del INFOEM y secretaria de la Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia, a quien cedo el uso de la voz. Adelante, comisionada, y bienvenida a Hidalgo. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos, pues como ya nos refirieron. Vamos a empezar este foro regional rumbo al nuevo PRONADATOS 2022. En esta ocasión, pues ya me acompañan mis compañeros comisionados, a quienes les voy a dar el uso de la voz hasta por siete u ocho minutos, para que puedan hacer sus presentaciones. Y bueno, empezamos con el panel Acciones Preventivas en Materia de Protección de Datos Personales, impulsadas desde el PRONADATOS 2022. Le voy a ceder el uso de la voz a la comisionada Josefina Román Vergara, comisionada del INAY. Muchas gracias, muy buenos días. Es un gran gusto estar hoy en Pachuca, Lairosa, Pachuca. Entonces, agradezco, no puedo iniciar sin agradecer, por ejemplo, por supuesto, la anfitrionía de comisionadas, comisionados del órgano garante de Hidalgo, y particularmente de la presidenta Mirna, que además es coordinadora regional centro en el seno del Sistema Nacional de Transparencia. Hoy más que nunca hay que destacarlo, porque hemos hecho esfuerzos prácticamente en todas las materias, muy recientemente en materia de protección de datos personales, con el proyecto que aquí, con mi amigo Rodrigo, hemos denominado la Ruta de la Privacidad. Y juntos, en realidad, el Sistema Nacional de Transparencia, unidos, coordinados, sumados, solidarios, hacemos mucho más que cada órgano garante por su cuenta. Muy bien, yo también me siento muy honrada de mis compañeros que están en físico y quienes nos hacen favor de acompañar en este panel de manera virtual. Brevemente, quisiera compartirles ya, el coordinador de la Comisión de Datos del Sistema, hará referencia a un ejercicio de análisis y discusión que estamos llevando a cabo desde la Comisión de Datos, pero yo quiero hacer referencia a los puntos que, como integrante de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, he aportado en estas mesas de trabajo. Miren, el PRONADATOS me parece que, como ese instrumento de política pública nacional exitoso que desde hace años hemos venido trabajando todos los órganos garantes del país, hoy tenemos la gran oportunidad de mejorarlo. Y debemos también identificar esas áreas de oportunidad y también en temas de evaluación. Yo las áreas de oportunidad que he identificado, las voy a nombrar, a enumerar simplemente, no tenemos tiempo para más, pero la primera que me parece verdadera importante es la sinergia que debe existir, pero ponerse de manera muy clara en el PRONADATOS, la sinergia entre el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Sistema de Mejora Regulatoria. A nivel nacional tenemos un convenio con la CONAMER, ¿por qué es importante? Porque yo lo he venido repitiendo en diferentes foros. Todos los órganos garantes del país tenemos una silla en el Comité Coordinador del Sistema de Mejora Regulatoria, el nacional y los estatales. Tenemos calidad de invitados especiales permanentes, invitados permanentes. Tenemos voz, aunque no tenemos votos, pero es muy importante porque la plataforma digital del Sistema de Mejora Regulatoria es vinculante. Entonces, es diferente a la PNT, hay diferencias importantes. La PNT no es vinculante en trámites y servicios, la de Mejora Regulatoria sí. Entonces, hay que poner con todas sus letras la explicación y lo que nos toca, particularmente a los órganos garantes como sujetos obligados de Mejora Regulatoria. ¿Qué me parece? Hasta donde he visto, tenemos mucho camino por andar en ese sentido. También me parece, si se habla, hay un eje específico de capacitación, profesionalización, actualización. Pero creo que debemos empezar a pensar con todas sus letras acerca del servicio profesional de carrera. Prácticamente todos quienes somos comisionados, cuando presentamos un programa de trabajo al Senado, a la Legislatura del Estado, uno de los temas que siempre proponemos generalmente es instaurar un servicio profesional de carrera. Tenemos ejemplos exitosos en Relaciones Exteriores, en Banco de México, el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, los órganos garantes, constitucionalmente autónomos, creo que debemos ya dar ese paso para transitar al servicio profesional de carrera. Sin que en la parte de evaluación nos ahorquemos, tampoco es en la propuesta. Pero sí ir dando pasos en ese sentido para superar solamente el tema de profesionalización y capacitación. Hemos hablado mucho en la Comisión de Datos acerca de diagnósticos. ¿Cuál es el mejor diagnóstico para identificar cuál es la ruta que queremos seguir? En cuanto a diagnósticos, mire, hace algunos años las OFIS que agrupaba a las entidades de fiscalización superior, se llegaron a hacer algunos ejercicios que me parece fueron no solo interesantes, sino exitosos, que llamábamos revisión entre pares. Y entonces, el órgano garante de Estado de México podía revisar al órgano garante de Chiapas, y el órgano garante de Chiapas al de Jalisco, con una especie de lista, un checklist en donde decíamos, tú tienes todas estas obligaciones, esta si la cumples, esta no la cumples, esta está a la mitad, esta no la has cumplido. Y eso nos da un diagnóstico real, práctico, para poder decir, necesito mejorar esto, esto lo estoy haciendo mal, y esto que estoy haciendo muy bien es ejemplo y ayuda a muchos otros órganos garantes que todavía no conocen o no han trabajado este tema. También me parece que debemos implementar acciones muy claras y contundentes en cuanto al nombramiento de oficiales de datos. En materia de datos personales, quien maneja datos importantes o en un volumen importante, o datos sensibles, el manejo que se hace es masivo. Bueno, la ley no te obliga, pero si quieres garantizar que estás haciendo correctamente, siendo responsable de ese tratamiento de datos personales, nombra un oficial de datos, especialízalo, capacítalo. Entonces, creo que nos falta esta parte del oficial de datos, así como a los sujetos obligados. Esta parte debemos considerarla, sí, para nosotros como órganos garantes, pues, casi agoté mi tiempo, como órganos garantes, tengo un minuto, como órganos garantes, sujetos obligados, pero también los sujetos obligados que son para nosotros. Otro tema es que me parece que hay que distinguir claramente, sobre todo para sujetos obligados, la diferencia entre sistema de gestión y el documento de seguridad. Nos hemos percibido que en sujetos obligados, inclusive en quienes manejan específicamente datos personales, en realidad ahí tienen mucha confusión. En materia de sujetos obligados, prácticamente no hay ejercicios de auditorías voluntarias. Les confieso que desde el INAI, hace apenas empezamos a hacer auditorías voluntarias, claro que es un proceso que involucra fiscalización, auditoría y especialización en protección de datos personales. Pero son ejercicios muy interesantes porque garantizan al sujeto obligado auditado, que solicita la auditoría, que te voy a acompañar en el proceso de cumplimiento y además no te voy a hacer un pliego de observaciones que te lleven a responsabilidad. Al contrario, es una figura jurídica que contempla la Ley General de Protección de Datos y las correspondientes leyes locales de datos, que asegura justamente el cumplimiento, el acompañamiento del órgano garante y que no vas a tener observaciones. Y bueno, finalmente creo que podemos también empezar a trabajar en la certificación de protección de datos personales como un experto. Hay algunas entidades federativas que ya lo tienen contemplado, también hay algunas certificaciones, por ejemplo, en materia de archivos, ya se está trabajando y creo que podemos encaminarnos hacia esa certificación en materia de protección de datos. Muchas gracias, Lupita. Maestra, muchas gracias a usted. Como bien lo refiere, pues son temas importantes que todavía se desconocen como órganos garantes, pero yo estoy segura de que pronto vamos a echarle ganas junto con todos los sujetos obligados. Bueno, le voy a dar también la bienvenida a manera virtual. Ella va a estar conectada con nosotros. La profesora Isa Luna Plath del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, a quien le voy a dar el uso de la voz en este momento hasta por siete u ocho minutos. Adelante, maestra. Muchas gracias, comisionada Guadalupe Ramírez. Gracias por esta invitación de estar en este foro. Quiero agradecer especialmente y me uno al reconocimiento que se le acaba de hacer al comisionado Oscar Gertford por el trabajo tan extraordinario que ha hecho a lo largo de todos estos años en el INAI y antes de eso también en el INFO, en el INFO de EF entonces. Un gusto estar con ustedes, comisionada Román, comisionado Aristerés, estimado Gustavo Parra, qué honor estar también contigo aquí. Y bueno, a mis colegas Sol y mi colega Naivi también, con las que hemos trabajado mucho estos temas. Solamente mencionar en esta breve presentación, primero una disculpa porque voy a tener que salirme debido a los retrasos que se ha tenido en este evento, pero yo estaré muy pendiente de los comentarios que aquí se hagan. El grupo de redacción que integramos diversos académicos y especialistas en esta materia nos encargaron de la elaboración del primer borrador del PROTAI en su segunda edición y básicamente lo que encontramos en un documento muy amplio que se presentó hace ya algunos meses y que se ha seguido perfeccionando es que tenemos un diagnóstico que está basado en datos sobre el cumplimiento de estos derechos en la materia y que arrojó hallazgos importantes para poder definir el enfoque nuevo que se tiene que tener en esta política y que ahora solamente les resumo aquí. Básicamente encontramos que existe todavía un rezago importante de conocimiento sobre esta materia en las personas de escasos recursos, es decir, hay una necesidad de un esfuerzo de difusión mucho más fuerte por parte de los órganos garantes. En este tema se le tiene que poner la mayor seriedad, tiene que establecer como una de las prioridades dentro de los órganos garantes y eso también nos lleva a un siguiente problema detectado dentro del mismo diagnóstico que fue que a su vez hay una creciente preocupación por el uso de los datos y la protección de los datos en México. Es decir, sí tenemos ya números importantes de la población que nos pueden decir que esta población está preocupada por la suplantación, por el robo de identidad, por el uso indebido de sus datos. Y este es un hallazgo y un logro importante que nos permite entender que si las personas están preocupadas por sus datos y por el uso de sus datos, hay una extraordinaria oportunidad para promover estrategias de prevención en el uso de los datos, pero también estrategias de protección en el uso de los datos en materia de seguridad cibernética o ciberseguridad. Y este protaí en este nuevo borrador establece e incluye diversas medidas de ciberseguridad que permitirían que desde los órganos garantes hacia los sujetos obligados que observan esta política pública deben de tener este tipo de políticas y de protocolos de la manera más actualizada para poder evitar este tema de suplantación. No debemos olvidar que México está en un lugar muy alto en sistemas de vulnerabilidad, de datos y específicamente de suplantación de identidad, que nos impacta en todos los índices y en todos los indicadores de riesgo de corrupción, de fraude, de colusión. De manera que el grano de arena que se tiene que poner desde los órganos garantes es promover el buen uso y también el registro público de la información de protección de datos personales y su protección para que puedan existir desde luego mecanismos que garanticen la no suplantación o robo de identidad en nuestro país. También encontramos, como mencionaba la comisionada Román, que es muy importante el establecimiento ya de oficiales especializados en datos personales porque en muchos de los casos incluso dentro de los mismos órganos garantes no existen personas especializadas en la materia o son personas que tienen múltiples roles dentro de la misma organización. De allí que es súper importante retomar esta propuesta de establecer un servicio civil de carrera, por supuesto, pero también de nombrar a oficiales especializados en estas materias. Faltan desde luego también más acciones en materia de buenas prácticas. Nosotros nos encontramos que el PROTAI anterior no tuvo un reporte alto de actividades de parte de los órganos garantes en establecer o hacer nuevas prácticas y mejores prácticas para la protección de datos personales y la ciberseguridad. De manera que este PROTAI también incentiva nuevas actividades que puedan llevar a esto. ¿Por qué son importantes las buenas prácticas? ¿Por qué los órganos garantes deberían de establecer este tipo de actividades hacia adentro de sus instituciones? Pues porque gracias a esas buenas prácticas los sujetos obligados podrán tener mejores ideas de cómo ellos mismos pueden también establecer buenas prácticas en la garantía de la protección de los datos personales y promover hacia adentro de ellos mismos también nuevas actividades que permitan garantizar una observancia correcta y manejo correcto de los datos personales. Me gustaría también mencionar finalmente que el Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos es un sistema único en el mundo. Es muy importante aprovechar esta gran oportunidad que tenemos en México de coordinación y de coelaboración de una política pública que se hace desde un sistema en el que están representados todos los órganos garantes de la República que conocen las materias y que conocen las necesidades en los temas. De allí que la política de protección de datos personales nacional que se está discutiendo actualmente dentro de este sistema representa un paso importantísimo para garantizar compromisos institucionales que puedan llevar a mejores resultados en la implementación de la política a largo y mediano plazo. Esta es la peculiaridad que tenemos en el sistema mexicano de protección de datos personales y que debemos maximizar y utilizar para poder difundir el tema y garantizar de mejor forma esta protección hacia los mexicanos. Con estos puntos lo dejo esta exposición en la mesa. El proceso de discusión está ahora ya en el seno del sistema y particularmente dentro de la comisión especializada de este sistema presidida por el comisionado Aristides y por nuestra parte pues deseamos los mejores éxitos para el desarrollo de esta discusión. Sabemos que llevará a una política de innovación y sobre todo a comprometer a los órganos garantes en el compromiso de llevar a cabo las actividades correspondientes de este programa tan importante. Muchas gracias nuevamente comisionada Ramírez y cedo la palabra. Muchas gracias maestra Isaluna. Sin duda pues muy buenos datos, las estadísticas siempre nos ayudan y pues creo que en este caso no han mentido. Los datos, la protección de datos personales es un tema que creo que todavía le falta darle el interés y el auge que se necesita en nuestro país. Y voy a proceder a dar el uso de la palabra a nuestro compañero comisionado Aristides Rodrigo Guerrero García. Él es coordinador precisamente de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia y es comisionado del Info Ciudad de México. Adelante por favor. Muchísimas gracias por el uso de la voz y también felicito la moderación comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Un gusto, saludo también a María Solange Maqueo, profesora del CIDE. Con mucho gusto comparto este panel con mi colega y amiga y maestra, la comisionada Josefina Román y bueno y Gustavo Parra que también es excelente y escuchar a Isaluna Plata también fue maravilloso. Y bueno, quisiera primero contextualizar. Decía Séneca que no hay viento favorable para aquel marinero que no sabe hacia dónde va. Y justamente eso es el Pronadatos. El Pronadatos va a ser nuestra brújula, nuestra guía que vamos a utilizar durante los dos siguientes años justamente para lograr una política integral en materia de protección de datos personales desde los órganos garantes, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local. Y justamente estos foros son para nutrir el Pronadatos. Y derivado de ello, sí voy a hacer algunas observaciones muy puntuales al documento, al primer saque o borrador que nos envió el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. Debo primero adelantar que yo soy puma de corazón, azul y piel dorada, pero pues el buen juez por su propia casa empieza. Entonces, sí van a hacer algunas observaciones puntuales, tanto de estructura como de contenido del Pronadatos, del borrador que nos dieron. En primer lugar, la estructura. Nos presentan un documento que tiene nueve ejes estructurales y tres ejes transversales. Desde mi punto de vista, un documento de este tipo tendría que ir de lo general a lo particular. Y el contener nueve ejes estructurales ya particulariza mucho los temas que aborda el propio documento. Entonces, la primera sugerencia que hemos estado llevando a cabo, presentado en las mesas de trabajo, que han sido mesas de trabajo virtuales, en donde nos hemos dedicado a arrastrar el lápiz y a estudiar de lleno del Pronadatos, hemos dicho, son muchos los ejes estructurales que tiene este documento. Valdría la pena fusionar algunos de ellos, porque incluso el hecho de que sean tantos ejes estructurales, lo que ha ocasionado es que sea un documento repetitivo. Y al ser repetitivo, también resulta de complejidad al entenderlo. Ese sería el primer aspecto que me gustaría señalar como área de oportunidad. Segundo elemento que hemos podido notar en el documento. Hay muchas remisiones. Recuerdo cuando estudié el libro de técnica legislativa de Piedad García Escudero, que señalaba justamente que decía que hay que evitar tantas remisiones en el texto normativo y lo mismo ocurre en los programas de trabajo, en los planes que se están elaborando. Y por señalar un ejemplo, en el eje temático 3, línea de acción 3.1.2, profesionalización y fortalecimiento institucional, se remite a la línea de acción 1.1.4. Ahí está el ejemplo. Y luego la línea 3.3.c, línea transversal de profesionalización y fortalecimiento institucional, señala considerada en el modelo de planeación y seguimiento de resultados institucionales de los órganos garantes, planteo en la línea de acción 2.1.4.c, indicadores y herramientas para valorar el conocimiento. Tanta remisión en el documento, lo que genera es que sea poco entendible o que tengamos que estar brincando de un lado a otro para poder entender el documento. Entonces, la sugerencia es que se eviten las remisiones en el propio documento para que de esta manera sea entendible. Ojo, el documento debe ser entendible tanto para los órganos garantes que lo vamos a implementar como para la ciudadanía en general. Entonces, tendríamos que lograr un documento que pueda en su momento ser entendible absolutamente para todos. Que cualquier ciudadano pueda abrir el pronadatos y pueda saber de qué se trata el pronadatos. Tercer sugerencia que se presenta a partir de estas mesas de trabajo que hemos tenido. El documento que nos dieron o nos entregaron hace referencia a los grupos vulnerables. Hay que ser muy cuidadosos en el lenguaje que se emplea en el documento y no hablar de grupos vulnerables, sino hablar de grupos en situación de vulnerabilidad, ya que es el mismo entorno el que genera esta situación de vulnerabilidad y los grupos no son per se vulnerables. Adicionalmente, hay muchos conceptos que no se incluyen en el documento. Y me voy a referir, por ejemplo, a la privacidad desde el diseño. Estudiando el documento, en ningún apartado se hace referencia, en concreto, a la privacidad desde el diseño, que es un concepto que se está posicionando y utilizando mucho en materia de protección de datos personales. Entonces, creo que el mismo documento tendría que referirlo, es más, empezar por definirlo y luego referirlo en las diferentes estrategias y líneas de acción del documento. No se hace referencia en todo el documento a la protección de datos personales en el entorno digital. Lo hemos dicho y repetido en todos los foros. Hoy en día estamos en un modelo híbrido en el que así como estamos hoy presencialmente, también nos están siguiendo desde la virtualidad. Hoy en día estamos en un modelo en el que la videoconferencia es a través de una consulta médica, es a través de una videollamada, la clase se pasó del aula al aula digital y hasta el juego de las niñas y niños que tenían antes en el mundo físico, en una casa de muñecas, ahora lo hacen en una plataforma que se llama Tocaboca. Entonces, hoy en día resulta todavía más necesaria la protección de datos personales en el entorno digital. Si ustedes abren el borrador de pronadatos y por hacer un ejercicio le ponen en el buscador digital o entorno digital, no van a encontrar que haya una línea de acción dirigida a la protección de datos personales en el entorno digital. Entonces, creo que vale la pena que el enfoque que se le dé al pronadatos tenga que ver con la protección de datos personales en el entorno digital, porque hoy se vuelve una necesidad constante y en la que, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos Personales ha estado trabajando y estudiado casos de manera contundente. Otro de los… bueno, no se trata nada más de llegar a decir estos son los aspectos que valdría la pena modificar del pronadato, sino también como órganos grandes decir que tenemos ese compromiso desde la comisión, tan lo tenemos que lo hemos estudiado a detalle, pues por ir mejorando el documento y también tenemos ese compromiso. Ayer estuvimos en Yucatán, en Mérida, y decíamos o hablábamos de la importancia de así como en España lanzaron su carta de derechos digitales, que desde la comisión pudiéramos tener como una de las líneas de acción y uno de los objetivos, tener nuestra carta de derechos digitales mexicana, que no es un documento de tipo legislativo, sino que se podría constituir como un código de buenas prácticas. La propia ley general nos dota de facultades a los órganos garantes para emitir este tipo de códigos de buenas prácticas. Entonces, una carta de derechos digitales que regula aspectos como lo son, o más bien señale aspectos como lo son el derecho a la desconexión digital, el testamento digital, la protección de datos personales en el entorno digital respecto a niñas, niños y adolescentes, mecanismos o líneas de acción para erradicar la violencia digital, por señalar algunos de tantos ejemplos que vale la pena incorporar en el pronadatos. Porque, insisto, este pronadatos va a ser la guía para que los órganos garantes estemos durante los siguientes años trabajando en pro justo de la protección de los datos personales. Entonces, estas son sugerencias muy respetuosas que se presentan desde la comisión, que hemos estado rebotando entre las y los comisionados y que en su momento valdrá la pena, si así lo consideran también las y los comisionados, poderlas impactar en el documento. Y aprovecho también para saludar a mi amiga Norma Julieta del Río Venegas y felicitarla al igual que al comisionado Oscar Guerra Ford, porque han logrado dar un impulso en el mundo digital justamente a los buscadores y a todas estas herramientas como lo son WhatsApp. Pues muchas gracias a todas y todos y también de nuevo comisionada Josefina Román, creo que estamos impulsando ahí tareas bastante importantes e interesantes y hace un momento que escuché la ponencia, pues también observaciones muy puntuales. Pues muchísimas gracias a todas y todos y son algunas de las sugerencias que se presentan desde la comisión. Gracias comisionado Aristides, sin duda creo que los trabajos que han estado preparando como comisión van a rendir frutos y las observaciones muy puntuales y creo que así empieza todo, con una buena autocrítica hacia adentro para poder ser mejores e ir avanzando en estos temas que insisto, todavía desconocidos por muchos. Y pues para mí es un gusto otorgarle el uso de la palabra a mi compañero y amigo el doctor Luis Gustavo Parra Noriega, él es integrante también de la Comisión de Datos Personales y pues compañero comisionado de una servidora del Instituto de Transparencia del Estado de México. Adelante comisionado. Buenas tardes ya a todas y a todos, bueno, faltan cinco minutos para que empiece a las 12. Gracias por la invitación, gracias querida Lupita, secretaria de la Coordinación de la Región Centro del Sistema Nacional. Por supuesto saludar a la doctora Josepina Román, comisionada del INAI y también a nuestro amigo presidente del INFO Ciudad de México, don Aristides Rodrigo Guerrero. Bien, pues también agradecer al ITAI la invitación y pues toda la anfitrionía para este foro y todo lo que hemos tenido el día de hoy. Respecto al tema del pronaratos y también saludo a la distancia virtualmente a las doctoras académicas, a la doctora Solange, a la doctora Isaluna y a la doctora Naivi que también acompañan este foro y a todos los que están conectados. Comentaba que en este tema del pronaratos hay efectivamente muchas áreas de oportunidad que me parece pues han sido expuestas algunas de ellas y coincido totalmente, sobre todo en este enfoque, lo dijimos también desde la primera mesa, en cuanto al entorno digital. Creo que ahí hemos coincidido que se necesita reforzar puntualmente la línea en el eje uno de educación y cultura. Hace falta adicionar, por ejemplo, aspectos muy concretos de ciberseguridad sobre también aspectos de la protección de datos personales en el uso, la inteligencia artificial, que fue el tema que el INAI planteó en este año precisamente reflexionar sobre en el Día Internacional de la semana pasada, efectivamente sobre privacidad por diseño y por defecto, en fin, este tipo de temas, hablar sobre el Big Data, el uso de metadatos, la computación cuántica, en fin, tantos temas que hoy en día son una realidad y que necesitamos plantearlo y fomentarlo precisamente en cuanto a cómo cada uno de nosotros podemos tener esa cultura personal de protección de datos personales. También en cuanto a otros temas, y voy rápidamente por el tiempo, en cuanto a ejercicio de derechos arco y de portabilidad, me parece que es bien importante consolidar políticas de acciones dirigidas justamente, ampliar y diversificar el uso de estos derechos arco. Entonces necesitamos hacer una gran campaña nacional en favor del ejercicio de los derechos arco. Me estoy acordando así un poco de memoria cuando andaba por ahí en el INAI y algunos datos que vi hace algunos años, pero me parece que al entrar en vigencia de la ley general de 2017 a la fecha, pues debemos rondar más o menos como 800 mil solicitudes de derechos arco en el sector público. El programa de datos va dirigido al sector público, pero si nos tratamos de introducir al sector privado, que es en donde la mayoría de la gente seguramente tiene interacción con sus datos, es prácticamente imposible conocer la cifra. Son más de 5 millones de unidades económicas en el país y pues no sabemos cuántas personas realmente le exigen y hacen ejercicio de sus derechos arco ante un particular. Pero sí tenemos el dato, por lo menos de los últimos años, y no pasan de 1.500 solicitudes de protección de derechos arco ante el INAI. Y me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante para que la gente sepa que si no le respetan sus derechos arco y de portabilidad, hay una instancia en el INAI y por supuesto en los 32 órganos garantes y el propio INAI también, en el sector público, para que se le pueda tutelar y proteger su derecho. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo bien, bien importante en ese sentido. Y también decirle que puede denunciar, porque también no pasan de 1.500 denuncias al año en promedio en el sector privado para que se inicie una verificación, para que se inicie un procedimiento de investigación y de sanción en su momento, en el caso de los derechos arco. El año pasado en el Estado de México, para el sector público, los más de 300 sujetos obligados, tuvimos apenas 1.500 solicitudes de derechos arco. Entonces, son cifras que sí nos deben de llamar la atención, porque somos millones de mexicanos los que estamos todo el día interactuando y dando nuestros datos, y creo que ahí hay un esfuerzo bien importante que necesitamos trabajar. También, en cuanto a capacitación, por supuesto, impulsar la formación de nuevos cuadros, ya se mencionaba, de los oficiales de protección, impulsando esquemas de capacitación con opción a certificación en materia de protección de datos personales. Yo le quisiera comentar que esta semana, en el Infoem, vamos a aprobar la primera convocatoria para la certificación en materia de protección de datos personales, que nuestra ley local nos da esa posibilidad a nosotros como Instituto Garante, precisamente, y vamos a hacer la primera convocatoria, no hay precedentes, en esta materia ya tenemos autorizado por el programa Conocer, nuestro estándar de competencia, y estaremos iniciando. Aquí a mi compañera Lupita le va a tocar justo todo ese procedimiento, porque ella coordina esa comisión y un servidor, la de datos personales. Estamos trabajando ahí en equipo muy fuertemente para lanzarlo. Entonces, ¿quiénes van a ser los primeros que tengan oportunidad? Bueno, los titulares de las unidades de transparencia, de todos los sujetos obligados, y posteriormente vamos a ir abriéndolo a otros profesionales que quieran entrar a ese estándar. Pero ahí hay que hacer un esfuerzo importante en esta línea de acción, y nos ofrecemos también para ayudar desde el Infoem en todo este trabajo. También en el punto 4, el eje 4 de Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión de Seguridad, pues ahí hay que hacer una serie de esfuerzos en cuanto a las herramientas, y dotarle a las instituciones de los insumos, precisamente, para que instrumenten los sistemas de gestión de seguridad. Aquí tiene que ver mucho el tema de ciberseguridad. Nosotros desde Infoem también estamos trabajando en algunos proyectos para poder darles soporte, darles elementos, darles herramientas a los sujetos obligados, precisamente para que eleven sus estándares de seguridad. Hay muchísimas cosas que andan rondando en la Deep Wave, en la Dark Web, que a veces ni siquiera les pasa por aquí que está pasando eso. A veces en la misma red, ¿no? Ahí andan datos importantes, y ahí tenemos nosotros que hacer un esfuerzo de supervisión y de vigilancia, precisamente, para evitar las vulneraciones en ese sentido. Luego, en el punto 5, también, un tema importante en los estándares nacionales, internacionales y buenas prácticas, además de las que ya mencionaba Rodrigo. Me parece que es muy importante incluir en este tema, cuando se habla de divulgar buenas prácticas y evitar discriminación, evitar violencia, precisamente, el tema de la prevención de la violencia digital, es un tema que venimos también impulsando desde tiempo atrás en el Infoem, que además lo hizo suyo el Consejo Nacional en un pronunciamiento hace ya más o menos dos, tres años, que 2019 fue el pronunciamiento, y que de ahí se han derivado muchos trabajos que ahora la coordinación que encabeza Rodrigo ha retomado y que necesitamos impulsar fuertemente, no sólo en hacer visible el fenómeno y, por supuesto, una serie de acciones preventivas, sino también darle herramientas y un acompañamiento a las víctimas que están siendo ya vulneradas en ese sentido. Entonces, necesitamos traer buenas prácticas, a lo mejor podemos ver la de España, del canal de atención prioritaria, tenemos que fortalecer el trabajo con las fiscalías de los estados y de la república, que aunque ya es un delito, que bueno, todo el movimiento de Olimpia lo logró, pero necesitamos que empiece a haber resultados, que no haya impunidad, y que entonces la gente pueda, por un lado, que no le sigan causando daño, pero además castigar a los responsables. En fin, hay muchos otros temas en cuanto a los ejes que se están planteando. Hay uno último que quisiera mencionar, que es respecto a la perspectiva normativa con el enfoque de política pública. Acá en el Estado tenemos también el mandato por ley de tener nuestro programa estatal de protección de datos personales, además de datos. Estamos en un programa estatal y en programas municipales que permiten entonces establecer, digamos, acciones vinculantes con una especie de política pública transversal. Habría que ver si normativamente puede esto irse mejorando, por supuesto, pero mientras se pueden hacer esfuerzos para que también los municipios acompañen toda esta tarea de protección de datos de una manera más puntual desde una perspectiva de política pública, no solo por las obligaciones que ya de por sí tienen por ley. Porque además, yo oigo a todos los alcaldes hoy, acá en el Estado de México acaban de iniciar en enero, hablar de gobierno digital, hablar de gobierno electrónico, hablar de muchas aplicaciones para hacerle más fácil la vida a la gente y qué bueno, pero todo eso implica tratamiento intensivo, uso de datos personales en donde debe haber una evaluación de impacto, las auditorías voluntarias, en fin, muchas cosas que hay que trabajar en ese sentido. Así que yo creo que vale la pena tomar en cuenta esa perspectiva de trabajo también con el orden local. Termino, muchas gracias a todos. Gracias, comisionado. Pues sí, efectivamente, vamos a ser pioneros por ahí en lanzar una convocatoria próximamente, a la cual esperemos las observaciones correspondientes también, ¿por qué no? Y le voy a dar el uso de la voz de manera virtual a Nayvi Aniel Becerril Gil, del Comité Asesor de Pronodatos 2022. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una disculpa porque mi red está mal, ya estoy sufriendo los estragos de la vacuna que ayer justamente me tocó que me aplicara. Agradezco mucho la invitación a participar, a las comisionadas y comisionadas que nos acompañan, la comisionada Josefina Román, la comisionada Ramírez, el comisionado Arísides, el comisionado Gustavo Parra y a la doctora Isaluna por invitación, a la doctora Solange también. Quiero hacer nada más unos comentarios muy puntuales respecto a algunos puntos y creo que son muy buenas áreas de oportunidad que tienen relación con lo que expresaban hace un momento. Sobre todo en el apartado del uso de la tecnología. Si bien sí, en el documento no se hace referencia en específico a la palabra digital, se hace referencia a este término de nuevas tecnologías, aunque bueno, todavía podemos hablar de que algunas no son tan nuevas y aún así nos presentan algunos riesgos y amenazas que no hemos logrado mitigar ni entender. Y sí se necesita hacer un análisis ahí un poco más profundo. Pero por ejemplo, ahora en enero el Foro Económico Mundial lanzó su primer documento especializado en ciberseguridad, que es Global Cyber Security Outlook 2020, donde se hace referencia que las nuevas generaciones de brechas que se están determinando y son de las tres principales que toman preocupación, son los ataques de ransomware, la ingeniería social, los ataques de ingeniería social y la actividad maliciosa interna. Creo que el hecho de que podamos conocer cuáles son las amenazas que se están llevando a cabo también nos puede ayudar a tomar medidas preventivas. En el caso, por ejemplo, de ingeniería social, todas tienen que ver con la educación. Pero en el caso, por ejemplo, de ingeniería social y en el caso de actividad maliciosa interna, por ahí estamos hablando del eslabor más débil que es la persona. Entonces, el poder tener una educación y una cultura de protección de datos personales, pero también generar esa educación hacia los sujetos obligados es básica, es fundamental poder llevarlo a cabo para poder también aprender a mitigar los riesgos. Y aquí hay un punto también muy importante. Es una realidad que cuando estamos viendo este tipo de políticas públicas, no todos los estados, la federación y los municipios tienen el mismo nivel de desarrollo de capacidades, tanto técnicas como administrativas, como económicas. Y creo que esa es una realidad que nos va a impactar. Creo que sería un muy interesante ejercicio, sobre todo enfocando en el punto de implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad, conocer dónde estamos parados y cuáles son el nivel de madurez que se tiene respecto a la implementación justamente de estos sistemas. Hace un momento comentaba la comisionada Josefina Román que justamente muchos sujetos obligados confunden tener un SGSI con un documento de seguridad. Y sí, claro, son totalmente diferentes. Anteriormente se contaba, por ejemplo, con el MACTICI, que era este plan, por lo menos la Administración Pública Federal, que establecía algunos ejes para desarrollar algunos sistemas de gestión de seguridad. Recordemos que el año pasado, en septiembre, se publica tanto el acuerdo por el que se expide la Estrategia Digital Nacional como el acuerdo a través del cual se emiten políticas y disposiciones para impulsar el uso, aprovechamiento de la informática y también la seguridad de la información en la Administración Pública Federal, que también establece algunos ejes que tienen como objetivo emitir políticas y disposiciones justamente para impulsar el aprovechamiento de la tecnología y también abarca el tema de seguridad de la información dentro de la Administración Pública Federal. Aquí también lo interesante sería justamente hacer una revisión de cuáles son esas medidas que se están determinando que, por lo menos estos sujetos obligados, van a tener que cumplir. Porque, por ejemplo, en el artículo 3, ese acuerdo hace referencia a que se tiene que atender, en el artículo 3, fracción 8, hace referencia a que se tienen que atender las disposiciones y normativas en materia de protección de datos personales, transparencia y rendición de cuentas. Pero aquí insisto que sería interesante saber y conocer cuáles son los retos que van a tener los sujetos obligados para poder cumplir con este acuerdo y también con las medidas que se está buscando que se tema en materia de protección de datos personales. En el artículo 75 del acuerdo hace referencia de que todas las instituciones deberán contar con un marco de gestión de seguridad de la información alineada a la política general de seguridad de la información que justamente está marcando el acuerdo. Entonces, creo que ahí es muy importante conocer ese y cómo los sujetos obligados, por lo menos en la Administración Pública, van a buscar cumplirlo para conocer también el impacto que se va a tener. Sobre todo, considerando que las medidas de seguridad, protección de datos personales, deben realizarse no como un sistema aislado, no solo datos, sino que esto también tiene y se relaciona con esas políticas de seguridad de la información en general. Son parte de un ecosistema multidimensional que debe funcionar perpetuamente y de manera resistente y resiliente, que justamente es otro punto. En el documento no estamos hablando de resiliencia. Y creo que es muy importante sí tener medidas de seguridad, pero también tener medidas de resiliencia que nos permitan adaptarnos justamente a estas amenazas. El año pasado, en un ejercicio académico, estaba justamente realizando un análisis de cuáles son las medidas de seguridad en general que se habían fomentado, que se habían realizado por algunos sujetos obligados, atendiendo un poco a la situación de pandemia que a su momento se hacía referencia. Y justamente a través del derecho de acceso a la información y se solicitó desde acceso a más de 90 sujetos obligados en el ámbito federal, donde les preguntamos, nos realizó justamente una pregunta de varios puntos en materia de seguridad o ciberseguridad, si le quieren llamar, preguntándoles si contaban con un gobierno de seguridad de la información, si contaban con una estrategia de ciberseguridad, si contaban con un sistema de gestión de seguridad de la información. Y bueno, seguimos analizando los datos, pero sí les puedo adelantar, por ejemplo, de los encuestados, el 64% dijo que tiene un gobierno de seguridad de la información y el 36% dijo que no. Obviamente que eso nos hace vulnerables. Insisto, necesitamos saber dónde estamos parados y cuáles son las medidas que ellos tienen para poder, a partir de ahí, hacer estas mediciones que tanto se necesitan. Y una justamente área de oportunidad considero es el desarrollo de un modelo de madurez para la ciberseguridad en materia de protección de datos personales. Un modelo de madurez entendido como un conjunto de características, atributos, indicadores y patrones que justamente van a representar la capacidad y la progresión de una disciplina en particular. Consideran, por ejemplo, la seguridad o la ciberseguridad a través de diferentes áreas y dimensiones. Uno de los ejemplos que tenemos muy en corto es el modelo de madurez de capacidad que tiene justamente desarrollado por el BID y por la OEA, que hace referencia a cinco dimensiones, la política y la estratégica, la de cultura y sociedad, educación, capacidades de habilidades, marcos legales y regulatorios, estándares, organizaciones y tecnología. Insisto, creo que el llevar un monitoreo está y resulta necesario para saber cómo vamos avanzando, pero este modelo de madurez, o sea, hay un modelo de madurez ad hoc, nos puede ayudar a conocer no solamente dónde estamos o qué etapa, sino hacia dónde vamos a estar a corto y mediano y largo plazo. Insisto, es muy importante hacer ese esfuerzo. Otro punto que también considero muy importante es el trabajo que ha tenido el Sistema Nacional de Transparencia en materia de generar estos aspectos de coordinación, pero creo que hay un área de oportunidad en que el Sistema Nacional de Transparencia también pueda tener una comisión que hable de ciberseguridad, de buenas prácticas en materia de ciberseguridad, y aquí creo que es importante también destacar, no solo en materia de protección de datos personales, recordemos que tanto la Ley General de Transparencia como la Ley General de Archivos o la Ley General de Protección de Datos Personales establecen obligaciones de custodiar la información, establecen obligaciones de mantener esa información. Entonces, obviamente que el desarrollo tanto de políticas archivísticas en materia de seguridad, tanto de documentos electrónicos, expedientes electrónicos como físicos, y también el hecho de que los objetos obligados sean custodios de información, que no necesariamente tienen que ser datos, va a impactar en la forma que se puede desarrollar los sistemas de seguridad de datos personales, o un SGCI dentro de un sujeto obligado. Entonces, creo que a partir de ahí se puede llevar a cabo esta comisión donde se puedan juntar actores relevantes, aliados estratégicos, que se hable de buenas prácticas, pero también de los errores justamente que se aprenden. Uno de los puntos muy importantes en materia de ciberataques es el hecho de compartir información, información que sea de utilidad para tomar medidas preventivas. Entonces, ese foro puede justamente llevarse a cabo y consolidarse como una muy buena herramienta para ayudar a los sujetos obligados a generar las medidas que así se consideren. Finalmente, y hace un momento que empezamos y veíamos esta explicación de los nuevos buscadores que están lanzando, creo que para poder ayudar a la distribución y un poco más al conocimiento, tanto del derecho de acceso a la información como protección de datos personales y la misma plataforma, este plan debería incluir capacitación continua en el uso de la plataforma nacional de transparencia, que ayude a los sujetos, a toda la sociedad a conocer y cómo utilizar justamente esta plataforma. Y nada más haciendo un poco de referencia, y ya para terminar lo que se ha señalado el comisionado Gustavo Cara. Sí es muy importante el tema de la violencia digital. Yo incluiría violencia digital de género, que sabemos que sucede mucho y que las mujeres son un grupo particularmente vulnerable, niños, niñas y adolescentes también. Pero también me iría al tema del multilingüismo. No solamente necesitamos generar estos materiales con un formato de lectura fácil para niños, niñas y adolescentes, sino que también necesitamos buscar que se contenga, o se tenga un multilingüismo todas las medidas que se consideren. Recordando, con la protección de datos personales es un derecho fundamental que aplica a todos, incluyendo a nuestros juegos originarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Ibi. Pues efectivamente, una gran plática. Agradecemos mucho la asistencia y pues que haya pronta recuperación. Y por último le voy a ceder la palabra a María Soláñez Manqueo Ramírez, profesora investigadora del CIDE, quien también nos va a compartir una exposición de manera virtual por un tiempo de siete y hasta por ocho minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, comisionada Guadalupe Ramírez. Antes que nada, quiero agradecer, por supuesto, la invitación para participar en este foro, tanto al INAI como a sus comisionadas, sus comisionados, al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, por supuesto, la anfitronía del INAI y sin lugar a dudas, pues también saludar afectuosamente a quienes compartimos este panel y a quienes nos acompañan. Saludo también afectuosamente a mis colegas académicas. Y bueno, sin más formalidades, pues procedo rápidamente en aras del tiempo. Antes de iniciar, sí quisiera decir que creo que es un momento oportuno para estar hablando de una segunda edición del Pronadatos. Básicamente, estamos pensando que se hace, incluso en el marco de los inicios, o quisiera pensarlo así, del vigésimo aniversario del derecho a la protección de datos personales en nuestro sistema jurídico. Precisamente este año se cumplen 20 años de que fue, de alguna manera, introducido por primera ocasión a nuestro sistema jurídico. Y en este sentido estamos hablando de un programa nacional de datos personales en el marco de dos décadas, conforme ha venido evolucionando en nuestro país. Ciertamente desde esta recepción a la fecha ha habido cambios normativos muy importantes, pero más allá de los cambios normativos, más allá de las reformas constitucionales, e incluso con la propia creación del Sistema Nacional de Transparencia, creo que también ha habido cambios, o lo que podríamos llamar quizá una revolución de conciencias, ¿no? Y una revolución de conciencias en el sentido de que efectivamente, cada vez más, el tema de datos personales, el tema de cómo tratan tus datos personales, el tema de qué información estás compartiendo, adquiere mayor resonancia. Y esto lo podemos ver, sin duda alguna, el contexto de la pandemia COVID-19, pues nos aventó de manera bruta, precisamente ante esta situación. Y en ese contexto es el que tenemos que visualizar precisamente el pronabatos, ¿no? Si nosotros vemos la experiencia adquirida a través de la implementación en su primera edición, pues vemos cómo gran parte de los esfuerzos, gran parte de las actividades autorreportadas por los organismos garantes, está muy focalizado al tema de difusión, al tema de promover una cultura de la protección de datos personales. Sin lugar a duda, eso es importante, pero necesitamos avanzar más. Creo que ese es un punto fundamental, y es llenar de eso también va parte de mis recomendaciones hacia el pronabatos. Está bien establecer ejes, está bien establecer líneas de acción y objetivos concretos, pero también tenemos que ser conscientes en que cada una de esas líneas de acción tienen un impacto diferenciado. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Puede ser que tal Estado de la República reportó 69 actividades, y puede ser que otra entidad federativa solo reportó tres, pero la naturaleza de las actividades que se están reportando son distintas. El impacto es distinto, el calado, la dificultad, y el grado de madurez que implica cada una de esas actividades es distinta. Yo creo que si en algún momento pensamos, como es la tendencia de política pública, en pasar, digamos, de índices de resultados a índices de impacto, que sería lo deseable, pues tendríamos que pensar también en un esquema que nos permita ponderar precisamente el grado de avance o maduración de esas actividades realizadas. Creo que ese es un punto fundamental. Esto se relaciona un poco con otro aspecto que quisiera comentar. Normalmente, efectivamente, como se ha dicho, como bien dijo también el comisionado Aristides, sin lugar a dudas un programa nacional como política rectora, digamos, a nivel nacional en la materia, pues lo cierto es que sí sirve de guía. Es un instrumento que establece la guía sobre la cual se va a trabajar. Sin embargo, no solo es un instrumento que guía, no solo es un instrumento de planeación, si lo queremos ver así, sino que es un instrumento que nos arroja importante información, que nos da cuenta de cómo vamos avanzando, que nos da cuenta de qué tanto se ha logrado avanzar en ese sentido. Y a partir precisamente de esa idea, es bien importante entonces pensar en objetivos perfectamente realizables, que no sea un programa meramente aspiracionista, que no sea un programa en donde lo que se está haciendo no es replicar lo que ya establece la ley y los objetivos que te establece la ley, sino que estaría, me parece, que le daría una gran fuerza como un, especialmente en la parte, digamos, de evaluación y seguimiento, el pensarlo con objetivos diferenciados y graduados de manera también diferenciada. Esto se relaciona, a su vez, con uno de los problemas detectados precisamente a través de la experiencia que se generó con el primer cronadatos. Creo que es muy claro que existen importantes asimetrías en los distintos estados de la República. Me parece muy positivo, y eso debo decirlo, el que le den un lugar prioritario en esta segunda edición del cronadatos al fortalecimiento de la cooperación interinstitucional. ¿Cómo va a ser ese mecanismo? ¿Cómo se va a dirigir? ¿Cómo se van a establecer esas diferencias? Que muchas veces las diferencias entre cada uno de los órganos garantes atiende a circunstancias exógenas, digámoslo así, a la propia materia, ¿no? Bien lo dicen incluso dentro del propio diagnóstico que hacen, pues que hay una diferencia significativa en las capacidades y recursos humanos de cada uno de estos órganos garantes. En ese sentido, creo que es bien importante que se pudiera establecer una gradual. Finalmente, llenarás del tiempo, porque ya solo me queda un minutito, hay un punto sobre el que quisiera poner especial atención. Tiene que ver con una de las propuestas que se hacen, y es en relación a la conveniencia de generar un padrón nacional de sujetos obligados y los inventarios de datos. Yo aquí solo me detendría para sugerirles que lo piensen bien, que lo analicen bien. Si pueden hacer un análisis, costo-beneficio sería muy deseable. La tendencia internacional y en derecho comparado es a eliminar este tipo de padrones. ¿Por qué? Porque se sustituye a través de la generación de inventarios por los propios sujetos obligados o los responsables del tratamiento de los inventarios en el marco de la responsabilidad demostrada. generar nuevas bases de datos, generar nuevos registros, generar nuevos padrones, pues en el fondo implica nuevas responsabilidades, implica nuevas obligaciones, implica nuevos recursos y gente destinada específicamente a actualizar esos inventarios, a estarlos moviendo, a verificar que estén cumpliendo, que no estén desfasados, que sean correctos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente, ya aquí traigo a colación mucho de lo que mencionó también la doctora Nairi, pues que también implica, pues estas medidas de seguridad, porque con independencia del contenido de la información que tenga este padrón nacional, pues solo imaginemos que condensa información muy relevante, que puede ser riesgosa en cierto sentido en las manos indebidas. Y en ese sentido, bueno, nada más que se lo piensen bien, sé que algunos entidades federativas cuentan con ese padrón. Habría que pensar si es la realidad de las 32, ¿no?, de los 32 estados de la república, y ver realmente la conveniencia y los beneficios reales que genera. Si los beneficios superan los costos, bueno, pues entonces tendrá una justificación mucho más clara en ese sentido. Cierro también con la figura del oficial de protección de datos personales. Creo que por obligación realmente, y en ciertos supuestos ya hay que pensar evidentemente en esto, pero sí creo que es bien importante poner el énfasis no solo en el nombramiento, sino como ya también mencionó la comisionada Josefina Román. Aquí hay dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ser el perfil y otro, sin lugar a dudas, los mecanismos que lo doten de independencia. Creo que este es un punto fundamental, ¿no? Verificar realmente que existe esa independencia del oficial de protección de datos personales, de tal manera de evitar que reciba instrucciones para el cumplimiento de sus funciones, que pueda generar incluso hasta un conflicto de interés, que no sufra ningún tipo de afectación o perjuicio en el desempeño de sus funciones, que sea designado por un tiempo determinado que no pueda ser removido salvo por justas causas, en fin. Verificar realmente el perfil, por un lado, y garantizar esa independencia del oficial de protección de datos personales frente evidentemente al sujeto obligado o al propio responsable. Creo que esto es bien importante porque finalmente no queremos caer en prácticas a veces que se realizan por necesidad más que por otra cosa, en donde una misma persona cumple múltiples funciones. Es el director jurídico de tal dirección general, pero a su vez es el que participa de alguna manera y el responsable directo en otras funciones y entre ellas el tema de protección de datos personales. Y bueno, con esto concluyo y les agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a mí no me resta más que agradecer la hospitalidad del Instituto de Hidalgo, a mis compañeros comisionados y a nuestras compañeras que nos acompañaron desde la virtualidad. Y yo solamente me gustaría despedirme con una frase que escuché por ahí que hace referencia a las contraseñas, pero creo que se ajusta muy bien a nuestros datos personales. Dice alguien por ahí que las contraseñas son como la ropa interior. No se puede dejar que nadie la vea. Debes cambiarla regularmente y no debes compartirla con extraños. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este primer panel. Le pido por favor a quienes nos acompañan en el presidio. Un paso en el frente para tomar la foto conmemorativa.